Recorriendo Chiloé Propósito, guiar a los visitantes en su recorrido por las diferentes comunas de la isla Amigos que nos visitan Bienvenidos a Chiloé, isla de embrujo especial Usted que hoy llega a esta tierra lo queremos saludar Y guiar su recorrido a través de sus comunas Le nombraré aquí lugares desconocidos, sin duda Para un recuerdo perenne y así podrá recordar Son diez sus lindas comunas y aquí las voy a nombrar Al llegar a esta provincia, entra estudo por Chacao Desde allí pasas a Ancún y después llegas a Castro También puedes visitar Chonchi, Keile, Nikkejón Si atraviesas en Chuchuy, llegarás a Pucaldón Otras comunas Chilotas son las de Kenche y Balcaue Y en la isla de Quinchao quedan Curaco y Achao Comuna de Ancún En Ancún te encontrarás con cosas algo especiales El nuevo puente Pudeto es un orgullo inicial Lo primero que recuerdo es su antigua catedral Monumento arquitectónico de carácter especial Se perdió por ese sismo que aún tiembla a recordar Terremoto del 60 que jamás se olvidará La construcción que hay ahora No se puede comparar Sin embargo, hay que aceptarla No tiene nada especial Solamente aquí la nombro Por ser lugar de oración Para Ancún y alrededores Nunca habrá comparación Hay lugares muy irílicos Todos ellos vinculados Con una red caminera Que le sirven de contacto Está la piedra del Rún Puñigüil y Pumillaue Nuestro gran faro corona Muy cerquita el Fuerte de Agua Otros lugares hermosos Son las playas que hay en Chepo En el río hay buena pesca Y paisaje muy perfecto El Cerro de las Antenas Cuyo nombre es Pauldeo También se divisa el morro Muy antiguo de este pueblo Recorriendo la ciudad Encontrará en el museo Un pasado allí presente De un pueblo muy tesonero Está la Goleta Ancún Que llegó hasta Magallanes Y salvó para el país Estrecho tan importante La playa de arena gruesa El camino hacia el Guayhuén El Fuerte de San Antonio Conservado igual que ayer Junto al Fuerte de San Antonio Encontrará la hostería Con una vista preciosa Especial para el turista Su construcción de madera Usted la podrá observar Hay de diferentes clases Todas de la zona austral Muy cerca de la hostería Rumba a playa arena gruesa Observará el polvorín Reliquia de una gran guerra El recuerdo bien guardado Para comprender la historia Último reducto español Siempre estará en la memoria Desde ese mismo museo Usted podrá contemplar Si es que sube a los torreones Una vista sin igual Verá el muelle y costanera El santuario el Carmelo El golfo de Quetalmahue Que queda frente a este puerto ¿Cómo dejar de nombrar Lo mejor cerca del agua Y tan cerquita de Ancún La gran playa de Nechagua? Aún me falta nombrar La linda playa Mar Brava Y también la de Guabún Con sus lunas solitarias Otro orgullo ancuritano Es su cuerpo de bomberos Institución muy antigua De este pueblo tesonero Orgullo para el país Del segundo en fundación La gente lo reconoce Y lo apoya en cada acción Cuenta con su propio Orfeón Que es algo muy especial Única banda de bomberos Del territorio nacional Otra cosa en tradición Es la muestra de folclor Se realiza en enero Para aprovechar el sol Llegan diversos artistas En forma muy especial Para mostrar al turista Lo que se hace por acá La gran variedad de platos Que usted podrá degustar En la playa Arena Gruesa En este gran festival Son de esta misma comuna Manao, Quilar, Puerto Elvira Quebrada, Onda, Linao Vuelven, también Punta Chile Todos ellos muy hermosos Como todos los demás Vaya usted, recórralos Nunca se arrepentirá Rumbo a Castro Encontrará La escuela de Palomar Un poquito más al sur Está el cruce de Nejaño Allí se encuentra ubicado El control de carretera Tenga cuidado y no corra Es por su propia conveniencia Los ríos que tiene Ancún Son de muchos conocidos Con bastante agua en su curso Forman un cauce extendido Se encuentra el de San Antonio El Mechaico con el Negro Juntos con otros pequeños Todos forman el cubeto Llegan juntos hasta el mar Juntos buscan la salida Y la cocina está al frente Y le sirve como guía Los buzos y pescadores Se aventuran en sus aguas Llegando hasta la caleta A descargar en sus lanchas El río Huisha está cerca Pero ahora está muy mal Por culpa de un vertedero A nivel municipal Otros lugares con ríos Son Puguiún y Caulín Con rincones muy bonitos Y de mucho por venir El Caulín es santuario De cines con cuello negro Se encuentran también flamencos Gaviotas, ketros y cuervos Es un lugar de turismo De un remanso ya probado Frente a su desembocadura Que es la islita de la cao Es la frontera de Ancún Sin tener un gran caudal El río Puntra en el sur Que es el límite final También hay de mucho orgullo Y belleza sin igual El islote de Metalqui Santuario natural Es un refugio de lobos Y otras especies marinas Queda por frente de Chepu En aguas no muy tranquilas Para llegar hasta él Es una aventura tal Que solo pueden hacerlo Baquianos de ese lugar El turista que aquí viene Jamás se podrá olvidar El cariño ancuditano Que es algo muy especial Comuna de Castro Cuando llegas hasta Castro La flamante capital Se nota ese gran empuje Y gana de progresar No tiene grandes paisajes Pero eso a nadie le importa Pues los complejos turísticos Reemplazaron esa norma Es algo ya muy notorio Cuando llegas al aricón Construcciones todas nuevas Para aprovechar el sol Si no hay sol Eso no importa Es todo como un remanso Que te atrae por lo cómodo Y te invita a un buen descanso La iglesia es un monumento Muy antiguo y colosal Es atractivo turístico Nadie lo puede negar Los palafitos castreños Es su gran característica Los muestran por todas partes Y al paisaje le dan vista Quedan junto al Gamboa El río que pasa allá Llamado así En homenaje al fundador De la ciudad Otra cosa que hace historia En la flamante capital Su festival costumbrista En el parque municipal Se realiza en febrero Un pedido de vacaciones Para mostrar al turista Las cosas de estos rincones Allí usted encontrará Del típico curanto en hoyo La trilla La aventadura Y tortillas al rescovo Costumbres y bailes folclóricos Algo que no se ha olvidado Se muestran al visitante Tal como fuera el pasado Un rincón maravilloso Que usted puede visitar La laguna Pastagüe Santuario Natural Está cerca de Piruquina Donde usted podrá entrar Juntito a la carretera Vaya y vea esta verdad Al salir de Pastagüe Rumbo a Castro Encontrará El poblito de Yaullao Muy antiguo En ese lugar Al retirarse de Castro Usted no podrá olvidar La amabilidad de su gente También su hospitalidad Comuna de Trenchi Al este de la isla grande Frente al golfo de Ancún Está la comuna de Trenchi Con una gran amplitud Si llega por carretera Entra en el cruce de Gain Muy cerquita del control La tenencia del lugar Bajando rumbo a Trenchi En un camino asfaltado La escuela de Chacigual Quedará por un costado Esta comuna tiene islas Hay una muy especial Llama mucho la atención Y es el islote de Aucar En el hay un cementerio También tiene una capilla Con pasarela especial De una a la otra orilla Otra isla de estos lados Butachauques Caucahue Tac en el golfo de Ancún Lejana de las otras tres Otros lugares preciosos Mechuque Boile Kikaví Yuco con preciosas playas Donde usted puede dormir Y si quiere mariscar Solo hay que esperar marea Entonces podrá sacar Choros Tacas Navajuelas Otra cosa abundante Que allí usted podrá encontrar Dulcecitos los chupones Que les entrega el Quiscal Hay muchos lugares A lo largo y a lo ancho También es algo precioso El famoso río Aucho La capital que es el pueblo Es un lugar de atracción Tiene playas Islas Rocas También lanchas a motor Quedará maravillado Quedará maravillado De lo hermoso del lugar Y fijándolo en su mente No lo olvidará jamás La gente de estos lugares Son chilotes aguerridos Pero a todo visitante Le dicen Muy bienvenido Comuna del Alcaue La comuna del Alcaue Su límite es el canal Frente a la isla Quinchado Tiene cosas especial Artesanía en tejidos Con lana de Chiloé Los exponen en Alcaue A todo lo que quiera ver Su iglesia es un monumento De construcción especial Allí señores turistas Pueden orar y admirar Esta comuna de Chilota Fue la avanzada total Para mostrar al Chilote Las corridas y atajas Fue la primera en tener Una enorme media luna Se inauguró con gran pompa Quizás como otra ninguna Su límite por el norte Es el puente y río Puntra Pero también del Alcaue Es el río Butalcura Otro lugar conocido Queda en plena carretera Se le llama Mocopulli Y tiene iglesia y escuela Cerquita de Mocopulli Hay un cruce muy nombrado Para llegar al Alcaue Completamente asfaltado Desde Alcaue hacia el norte Orillando su canal Hay lugares muy bonitos Que ahora voy a nombrar Primero encuentras a Tegel Quiquel Quetalco San Juan Después llegarás hasta Calen Y un estero encontrarás Es el estero Tocóigüe Que tiene algo de especial Una enorme catarata La cual podrás apreciar El salto de aguas inmenso Usted lo podrá admirar Y viendo la enorme altura Sin querer comparará La capilla de Tocóigüe En el camino troncal Es chiquita y muy hermosa Como todas las demás El pueblo de Tenaún Frente a la isla Meulín Su iglesia tiene tres torres Excepcional por aquí Primer lugar de estos lados Que llegaron españoles Quizás Será ese un recuerdo La iglesia con las tres torres Por varios años mostró Un colorido indeleble Los gladiolos cultivados Por el cura Monte Alegre En el camino troncal Saliendo desde el Cahue Tras recorrer un buen rato Está la escuela de Tehuaco Otro lugar especial Que se encuentra en el camino Se trata de Puchaurán Y es bastante conocido Su capilla es muy bonita Se destaca en el lugar Sus dos torres elevadas Le da un embrujo especial Desde el camino troncal Salen huellas transversales Para llegar al canal Que circunda el gran D'Alcaue Así podrá visitar Los lugares ya nombrados De belleza sin igual Y usted quedará admirado Recorriendo estos lugares Pronto cuenta se dará Que la gente de estos lados Da cariño y amistad Comuna Curaco de Vélez La comuna de Curaco Quiere la isla Quinchao Y para llegar hasta ella El Balcaue hay que cruzar Es un pueblo pintoresco Con una gran atracción Con su plaza Con su iglesia Y su museo El mejor El río que hay en Curaco Hoy día es muy admirado La crianza de salmones Su modo de alimentarlo También es muy admirado Sus construcciones en Alerce El árbol más resistente Al clima que aquí acontece Hay un lugar muy bonito Que se llama Changhuital Donde nació el Gran Riveros Jefe de la escuadra en el mar Fue un gran jefe de la escuadra Recordado como tal Para capturar al Huáscar El blindado colosal Se requita el Changhuital Donde nació el Gran Riveros Se cultivan buenas ostras En Cuelga Están los viveros Un lugar muy pintoresco La Capilla de San Javier Queda por frente de Alcaue Desde allí la podrá ver La escuela de esta capilla Se alejó de este lugar Queda camina a Curaco Muy cerquita del canal Se encuentra bien equipada Luz eléctrica Agua potable Su buena cancha de bateo Toda ella bien presentable Otro lugar muy nombrado Por su fiesta que es un encanto Tradicional en la isla La Capilla de Ullar Alto También existe Ullar Bajo Historia fenomenal Un entierro jesuita No lo han podido encontrar En Parque Podrá apreciar La cancha de aviación Frente a la isla Lin Lin Tiene gran admiración En la plaza de Curaco Tiene su buen monumento Don Galvarino Riveros Como ejemplo de este pueblo La gente de estos lugares Son amigables y sencillos Usted lo comprobará Si visita lo que he dicho Comuna de Achao Achao es otra comuna De esta provincia insular Que era la isla Quinchao De paisajes sin igual El pueblo tiene el orgullo De un templo de antigüedad Construida con tarugos De madera excepcional Hoy día está restaurado Pero entiendan la cuestión Tallada toda por dentro Por artesanos de honor Las islas de esta comuna Ahora voy a nombrar Son la de Jingua y Lin Lin También Neulín y Kenaka Caguase es un santuario En honor al Nazareno Celebración memorable Se reúnen varios pueblos Allí participa A Piao TAC Alao Chaurinec Todo en el mes de agosto Digno de asistir y de ver Si usted lo lee a Caguase También allí encontrará El islote Teuquelín Que queda en frente de TAC Otro islote atractivo Que encontramos por acá Es el islote Imeldeb En la raya de Chiquián El festival de Achao Como todos los demás Se celebra en vacaciones Para poder disfrutar La isla del archipiélago Que es llamado por allí Y se le muestra al turista Lo que se hace por aquí Conjuntos de todos lados Van a mostrar tradición En el gimnasio de Achao Con gran organización La amistad de los isleños Usted la disfrutará Comparará otros lugares Y no la podrá encontrar En todo caso le digo Si les gustó por aquí Venga Sin preocupación Y disfrute el porvenir Comuna de Xonchi Cuando llega a Xonchi Comuna muy especial Con atractivos turísticos Que se pueden admirar Están los lagos de Natre Tepugueico Caragüín El idílico guillinco Con tremendo porvenir La laguna de Cucado Y su pueblo en ese lugar Con su linda pasarela Para poder atravesar Y seguir rumbo hacia el parque La reserva de Chiloé Junto a nuestro mar Pacífico No lo deje usted de ver Si regresas hasta Xonchi La ciudad de los tres pisos Hay cosas muy especiales Roscas, mistelas y guisos Sin igual el licor de oro Que solo se encuentra aquí También tiene su museo Al lado El Hotel Guildín El molo que tiene el puerto Hoy día Un tanto olvidado En otra hora No lejana Mostró brillo Y entusiasmo Llegaban diversos barcos En busca de sus productos Y llevarlos a otros lugares De los cuales había lucro El Taitao El Alondra El Villarrica El Trinidad El Tenglo y el Navarino Aún los puedo recordar Fue un pueblo De mucho empuje Ponga usted mucha atención Mire las casas antiguas Y el tipo de construcción También es de mucho orgullo Y monumento nacional La iglesia de nuestro pueblo Construcción muy especial Otra iglesia que ha sido Es historia Y también es monumento La que queda en Vilupuye Cerquita del mismo pueblo Otro lugar atractivo Es el antiguo Salet Restaurado por su dueña Que lo atenderá muy bien Hay un faro que dirige La entrada hacia Castro Para evitar accidentes De las lanchas Y los barcos En verano podrá ver Muy cercano a nuestro pueblo Esa gran fiesta criolla Se prepara con esmero Allí usted podrá apreciar La tradición chilota Al lado de la media luna Y su gran fiesta criolla Usted podrá degustar Yoco Milcaos Baenes Tortilla con chicharrones Sopaipillas Y chapaneles Chochoca con altos llives Empanadas de manzana Chichita de nuestra zona Y mistela muy variadas Los ríos de esta comuna No tienen un gran caudal Sin embargo Por recuerdo Aquí los voy a nombrar Está el bravo por el norte Que separa Chonchicato Un poquito más al sur Queda el pueblito de Rauco Igual de esta misma zona El alcaldeo y el guindín Por el sur el pilpilehue Que a la comuna da fin También de esta misma comuna Son el notuco alterado El melleico por curaco Por ahí mismo queda el quiabo Fue de todos muy nombrado El huitauque Cerca del pueblo Allí estuvo la turbina De los hermanos barrientos Al retirarse de Chonchic Siempre podrá conservar El cariño de esta gente Como algo muy especial Comuna de Pucaldón La comuna de Pucaldón Quiere en la isla Lemuy Y para llegar hasta ella Hay que pasar en Chonchon Existe un trebordador Que atraviesa desde Huisha Y pisando usted Lemuy Se servirá buena silla Hay lugares muy hermosos Como el estero de Ichuac También la iglesia Al-Gachildo Que queda frente a Lilán Otro lugar muy bonito Que encontramos por aquí Es la capilla de Pucilco Frente a la isla Chilin En Pucilco hay tres lagunas En el campo de los Vargas Son preciosas y atractivas Encontrará buena casa Tenemos otra laguna En el predio de los Ojea Con abundantes mariscos Y vaya usted para que crea La iglesia San Agustín Junto al ánima mansilla Con sus velas encendidas Es toda una maravilla En la playa del Incai Hay grandes balsas de choros Cultivado por un profe Que se llama Don Arondo Hay una punta de lajas Muy conocida en la zona Da comodidad al viajero Y esa es la punta neona Más al sur está Leucura Que es un precioso lugar Donde vive la cultura Doña Jeanette Gavilán También tiene dos lagunas Donde los juices y los días Cosas de naturaleza Son toda una maravilla Lemuy termina en Detif Donde está la punta bruja Por su forma Que es un techo de una casa A todo lujo La capital Poceldón Es chiquita y muy hermosa Con su iglesia Con su escuela Que es gran tradición chilota También tiene una laguna En el predio de los Godoy El lugar no es muy exacto Entre Chihuahua y Poceldón En la isla de Lemuy Se encuentran siete lagunas El agua está asegurada No faltará No tengo dudas Si usted recorre Lemuy Hoy día podrá encontrar Buenas a la red de caminos Y luz eléctrica total Las torres de alta tensión Usted las podrá apreciar Atraviesan desde Teupa Altos para no malestar Muy cerca de donde atraviesan Queda la esglita de Yal Conocida por su faro Que alumbra sin descansar Si le gustó esta comuna Le decimos visitante Puede volver cuando quiera Nuestro cariño es constante Comuna de Keilen Keilen es otra comuna De belleza sin igual Se puede llevar a ella De por tierra O por el mar El camino que la une Parte del pueblo de Xonchi Paisajes maravillosos Contemplarás y recorren Verá islas abundantes En un día despejado Algunas que se divisan De la comuna de Achao La vista más panorámica Es el alto que tripuye Desde allí Verá terado De pieza y la punta roja En un día Todo sol Usted podrá divisar El grupo de las receptores En el cual queda tal campo Otros lugares hermosos Santa María Agoní Las lindas playas del Elbo Con inmenso porvenir Cuando se llega hasta el pueblo Tiene una belleza tal Una puntilla de arena Es como algo excepcional Isla de Trancho Que está al frente La de Agui Que va al costado Y allí se ve el Corcoado Un volcán muy admirado Otros lugares de Keryn Son Aitú y Paildad Con el estero de compo Por el cual salir Podrá Y llegar a carretera Para ir hasta Quellón Como también para Castro Chonchi Kenchi O Puceldón En la comuna de Keryn Hay algo casi perdido De belleza sin igual La laguna Pío Pío También existe el Eptico Pureo San Juan de Chalma Día Lira con Apeche Todos ellos son encanto La gente de estos lugares Es como todo xilote Amigo de los amigos Y guardan sus tradiciones Invitamos al turista Que hasta aquí quiere llegar Recorrer estos lugares De belleza y hermandad Comuna de Quellón Lo más austral de la isla La comuna de Quellón Es pujante Progresista Y admirada por su acción Terminal de carretera La pone en un sitio tal Para muchos este concepto Progreso le habrá de dar Son tierras maravillosas Desde tiempos ancestral Su gran variedad de islas Usted las puede admirar Y quedará enamorado De lugares sin igual Punta de Lapa Sin duda Es un lugar de atracción Donde gozan los turistas Admirando al gran Quellón Otros lugares hermosos Uno se llama Huildal La laguna de Shaihuata Y el estero de Yaldán Son recuerdos muy hermosos Sin duda Nunca olvidados Que respetan pescadores Esa es la barra de Shaihuahuao Las industrias de Quellón Dan trabajo en el lugar Y así todos los obreros Tienen gran seguridad El quellón es valiente Amable Sin dilación Lo demuestra abiertamente Cuando usted llega a Quellón Si usted regresa a este pueblo Siempre aquí se encontrará Que la amistad adquirida No se olvida nunca más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!